Aquí estamos haciendo una mezcla porque vamos a construir una pila. Las cantidades que usamos son uno de cemento, un bulto de cemento y cinco de arena. Ahorita le vamos a ir a poner el agua. Así es como se hace para que no se tire el agua. Miren, aquí ya le echamos poquita agua. Ahorita que empiece a absorberla la arena se le va mixteando y se le pone un poquito más si la necesita. Aquí ya le pusieron el firme a la pila. Esa es la parte de abajo. Aquí están los castillos en las esquinas. Ya después vamos a empezar a pegar el tabique. Es la pileta para poner el agua. Aquí en este lado va a ir un lavadero y en el otro, otro lavadero. Ya se está repotiendo la mezcla que se va a usar para pegar el tabique. Esa es la textura más o menos que tiene que tener para pegar el tabique. Esa es la textura más o menos que tiene que tener para pegar el tabique. Esa es la textura más o menos que tiene que tener para pegar el tabique. Está va a ser igual. Esa sí va. ¡Gracias! ¿No lo pongo? ¿No lo pongo? Aquí ya le pusieron la cuarta pared a la pila. Ya nada más faltan los castillos y empezar a aplanar o azotar, no sé cómo le digan, depende del lugar donde uno vive, le ponen pues el cemento por fuera para que los tabiques no queden expuestos. Aquí les voy a ir mostrando el avance. Ya pusieron la madera para colar los castillos. Vean cómo le ponen ahí. Ahí le van a poner el cemento con arena y grava. Estos son los castillos. Ya nada más que terminen de hacer esto para que seque. Ahí la llevamos con la pila. Aquí se le está dando la aplanada por el lado de afuera de la pila. Se le mojo primero el tabique para que agarre bien el cemento. Ya que estamos con la segunda pared, ahí va caminando el trabajo. Vean el avance, ya se le aplanó por los cuatro lados de la pila, por fuera y por dentro. Ya nada más se le va a dar como otra alisada y le van a poner azulejo por dentro. Pero ahí va, ya casi está terminada. Nada más faltan los últimos detalles y poner los lavaderos. Vamos a tener una pila de buen tamaño. Para que quede más fuerte, para que se limpie más fácil. Estamos poniendo un poquito azulejo. Ya nada más va a faltar, acabando con eso, ya nada más va a faltar poner los lavaderos. Aquí ya le están poniendo el azulejo. Ya nada más después se le va a poner en las ranuritas junteador para que selle bien. Y ya después se ponen los lavaderos. Miren, aquí ya se terminó lo que es todas las paredes. Ya solamente falta la parte de abajo. Se le va a limpiar antes aquí todos los excesos. Y ya procedemos a seguir con la parte de ahí de abajo. ¿Qué les parece hasta ahorita el resultado? Se ve que va a quedar muy bien. Aquí ya le está limpiando todos los excesos. Y enseguida se le va a poner también el junteador. No sé cómo se le llama. Es como para sellar las aberturas entre cada azulejo. Ya le pusimos, ya ahora estamos procediendo a poner lo que falta del piso. Lo que es la parte de abajo pues del piso. Miren, ya casi terminamos. Bueno, más bien ya casi termina la persona que lo está haciendo. ¿Qué les parece cómo va quedando? Ya nada más va a faltar por la parte de afuera. Se le va a dar después una mano de lechada que le dicen. O puro cemento así como muy suave. Para que no mine la pila. Se le dio antes de ponerle el azulejo. Olvidé ese paso. Se le dio una afinada. Para que queden más cerrados los poros. Y ya luego se puso el azulejo. Y este... Ahora se va a hacer lo mismo pero por el lado de afuera. Ahí va quedando. Vean. ¿Qué les parece? Ya nada más falta ese puro pedacito. Que lo dejaron para pisar. Para pisar. Porque se va a ir limpiando lo que es lo que ya está listo. Ya cuando esto seque, se va a hacer ese otro cuadrito. Para tener donde pisar y estar. Miren, aquí les presento el resultado final. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho. Solamente se me faltó grabar por el lado de afuera. Ya cuando le pusieron la lechada. Pero me tuve que venir porque eso lo hice en México. Y ya no alcancé a grabar eso ni con los lavaderos puestos. Pero ya de adentro ya quedó. Ya es todo lo que se le hizo. Solamente faltó mostrar la parte de afuera con los lavaderos puestos. Pero pues ya no, ya no alcancé. Así que aquí les muestro lo que se alcanzó a terminar. Espero que hayan disfrutado del video. Si es así, déjenme un me gusta. Suscríbanse si no están suscritos. Comenten, compartan. Y yo los veo en otro video. Que pasen un excelente día. Adiós. Adiós.